Uno. Sí, sí. Dj Elielo en la casa. ¿Dónde están las mujeres solteras? La mujer, la mujer, la mujer. ¡Déjate a las mujeres! ¡Déjate a las mujeres! Enseñame todo lo que tú sabes hacer Señora, rap, 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 rap Señora, rap, 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 rap Señora, rap, 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 rap Oiga señora, déjese llevar por el corinado Prende la compuy Pone la música famosa por su bumbú Que se mira en el EpeY que dura mi nena Comiéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y Antoito vuelve loco En sus labios lip gloss, retoque del veloz Y me tira directo un gol ¿Dónde está la mujer es soltera? Pa' romper la discoteca 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 ¿Y qué queremos? Perreo a fuego Perreo a fuego Es el peligro Es el peligro Todo tan caliente Yo perreón sola, está bella. Ok, ok. Dale. Yo perreón sola, está bella. Ahora quiero, deja ver. Yo perreón sola. Para atrás, para atrás. Si, tu no puedes compartir con eso. Yo perreón sola. Para atrás, para atrás. Ahora es que esto se empieza a poder caer. Pónteme de palda. Para las perritas. Ahí. Para el suelo, para el suelo, para el suelo. Ahí. Para las perritas. Si. Aquí la vamos a montar. Para las perritas. 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 Aquí la vamos a montar. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los bellacos? A los que les gusta el bellaqueo. Oye cuando te cuelan esto que dicen. Oye. Oye. Para las perritas. Oye. 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 Dale, dale, duro, dale, duro, dale, duro. Dale, dale, duro. ¿Entonces, mami, tú quieres más duro? Dale, dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro. Si. Mamá, 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 suelta. Mamá te gusta y quiere que no se que estás revuerta. Tú quieres que te toque la cintura completa. Quieres que te bailes que te bailes. La hermana que nos conozco, que nos pongo hasta abajo Jueva a matar mamá, que a la musica es cortar y está arrebentando la pieza Tómate en mi puerta pa que no sienta otra cosa Agárrate duro cuando vaya a coletar Ahora sí que nos vamos hasta abajo 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 Mami yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper, mami yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a ser na', tú eres mi girly girl, siempre ando con la full class, tú eres mi girly girl, siempre ando con la full class, tú eres mi girly girl, siempre ando con la full class, tú eres mi girly girl, un poquito más lentito y gordito, dice así. Vámonos pa'l suelo, Erolindo, pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, pa' darle soli, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, vámonos pa'l suelo, Vídeo y el Raulito. Vámonos pa'l suelo, Erolindo, pa'l suelo, vámonos 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 pa'l suelo, el Princey. El rey. No más alante quieren Glibi, 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 cual la baby quieren crush, 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 crush. No cantan quieren Glibi, 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 cual la puta quieren crush. Es para mí. Aquí pasamos muñas por el PSA. No hacemos tan fácil como el GTA. 200 K de paper que pedí en eBay. P.R.L.L.A. y yo firmé la ley. Tomando como es, no porque whiska. Las gatas quieren kiss, no quieren friska. Tengo un bastón como el de las whiska. Tu Fili se queda whiska. Yo te estaba haciendo yo lo hice primero. Pero ese novio tuyo es medio culero. Me ando pa' New York con un par de cuero. Mi Fili tanto frato toca cuando se refiero. No tengo agricultores como Piccolo. Los ojos rojos como el Tápulo. Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn. Pero la 602 la paje con Lynn. El rey. Pero ahora estoy pa' el Glibi, 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 Glibi. También tenemos .. No canten quieren Glibi, 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 Glibi. Pa' la account quieren Gli, Gli, Glibi, Glibi. Pa' la doablees quieren Gli, Glii, Gli. No canten quieren Gli, 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 Gli. Pa la puta quieren Gli, 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 Gli. Confío en nadie, nadie. Aquí no se sabe, sabe quién es quién. Pero ahora es creepy, 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 creepy. También tenemos... No canta y quieren creepy, 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 creepy. También tenemos... Están malando quieren creepy, 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 creepy. Pa' la baby quieren... No canta y quieren creepy, 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 creepy. Pa' la puta quieren... Ya, 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 ya. Ay, 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 ay. Ay, yo quiero más fumar marihuana. Mucha maripa por la noche y la mañana. Ay, 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 ay. Yo quiero más fumar marihuana. Mucha maripa por la noche y la mañana. Mari, Mari,ины, Marís, MarÍ, Marihuán Marí, 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 Maruy, Marí, Marí, Guán No te la coma, no te la coma, no te la coma, no te la coma. Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha maripa por la noche y la mañana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha maripa por la noche y la mañana Dale, no seas tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay, yo soy tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay, yo soy tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Raulito Ay, no se asimila, gana, abusadora Ay, no se asimila Rompe el suelo Ay, no se asimila La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, batidora Sí, luce cámara, está bajo, lento, vamos Acción, acción Acción, acción, acción Vamos pa' y pa' abajo, olvídese de eso Calen, calen, calen... Calen 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 ¿Dónde está la mujer en soltera? Díguate, ¿dónde están las mujeres certeras? DJ Blenjo Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres, una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi número, identidad secreta Tienes un novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama de comida, na, na, na No te dije mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Me dijo que era tranquila, que no salga de casa No le gustan las fiestas y estudiándose las farsas Y en una discoteca bailando y tomando te encontré Se me acercó tu amiga y me dijo que tú Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Justa que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te ven Te la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Justa que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te ven Oye, tú te la pegas de sana, pero yo fui a la discoteca y te encontré Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, 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 bailando pegadito Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, pegadito, pegadito Sabes bien, que no eres tranquila, te ves muy santa y con todo el mundo te vacila. En las pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada, me gusta que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te den. En las pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada, me gusta que te agarran bien y que los hombres bien fuertes te den. Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy, dale, 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 dale. Dice peligro, donde esta tu amiga la mas candy. Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se graduó en candilambia ¿Cuándo le ponen él? Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo, candy perreo, candy perreo Azota, azota, candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, loquita, loquita, loquita como candy Loquita, loquita, loquita como candy Prendo la televisión y sale la candy Todo mi periódico y se habla de candy Dentro de mi barrio se come la candy Candy, 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 yo quiero una candy Azótala, dale duro que se le gusta Azótala, dale duro que se le gusta Azótala, dale duro que se le gusta DJ, peligro Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se graduó en candilambia Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Su amiga me contó que se graduó en candilambia Tiene cara de santa, es tremenda mal criada Tiene cara de santa, es tremenda mal criada